Hola Morrigan delante mía ¿Tienes lo del slow? Una pregunta El tío este no me habrá jodido La experiencia, ¿verdad? No, no, no es mal El starter este es muy pocho, ¿no? Llegó level 1 a Wave Menuda castaña, ¿no? Es lo que hay, es lo que hay El tío que lleva Blue zone Y un axe Y un axe A ver, la verdad que Wilearme un Kalis es trolear Pero es que me da tanto palo Jugar sin el Kalis, tío Qué locura Un Forge Han quedado todo el jungle enemigo Estupendo Si ya me da el 3 Perfecto, tío Me cago en los muertos Me podría haber ido después con el 1 Esto está down, supongo Correcto A ver si puedo defender esta Aunque no creo Dura mitad aún menos de un segundo, tío Qué mierda es esto 0,75 ¿Qué es esto, tío? Tu torero medio está bajo ataque Luego mira Tero que me ha respondido Javi sobre Smash 2 Ok Aquí lo del elo y todo el rollo Solo pasan por el lavo, ¿no? Vamos en plan Sí, creo que sí Vale Bueno, vamos a hacer un look El invadir Sí Un muerto con Martini, ¿no? Un 600 Vamos a pushar una web más y ya está Porque estoy level 4 con 2 asistencia Y ellos Level 5, level 5, esto que es, tío Vamos Bits otra vez de este tío Bits otra vez de este tío Pensaba que el Tano lo debía arrancar conmigo. Tengo que tener cuidado. ¿Esto es Loki? Si. No, 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 porque me he rayado, pensaba que había otro más, tío. Eh, te va a limir, creo, de paseo. Un abu histórico que se comiste, tío. Ojo bien, Susano. Aquí en medio no está. Vale. No tardé nada. La verdad es que Loki contra Morderell es una mierda, eh. Vamos, la puta, tío. No sé qué cojones lleva este tío. Se está bulleando el... El... El martillo, ¿o qué? A ver cómo le defiendo yo a estas ranas, ¿sabes? ¿Ves cómo se oyen los tacones de la Atena? La virgen. Me he sentado a Susano. Te he chillado un rato. El chico por disco, ¿eres tú? Solo que tiene una foto de Guru. Eh, este gamer me tengo que ir a comer, por cierto. Genial, muchas gracias. Ah, un trance ha hecho este tío. Bueno. A estimar esto. Si mi jungla quiere gankear este tío. ¿Vienes tú, si no? Dice a round, sí. El tac está en izquierda esperando a que salga de torre la nu. Pues no le dirían. Y me da... Ah, coño, espera. Quiero dar a los dos. Se me ha olvidado, tío. Un Forge. Quería ultiarle a los dos, tío. Cuando ha venido el Susano ahí ya no... No quería hacer nada. No lo había visto. Ah, que atraviesa muros. El 3 de sol, sí, ¿no? Tú, el Susano está cargando el puto game entero, tío. Lo que lo que es. Sí, sí, el Susano va popping, la verdad. Me cago en los muertos. A ver... El Hydra me da la culo. Oye, la compra es un poco rara, ¿no? En plan... Yo porque te estoy escuchando en el... ¿En el juego? Sí. No puede ser. Lo tengo desactivado. Pues lo estoy escuchando, visha. Ah, pues sí. Si le doy al... Shift, por lo que sea, me oyes. Sí, lo tengo quitado, tío. ¿Estás de bot? No, tío. Nuestro Kukulkan, por lo que sea, va también volando, eh. ¿Sí o qué? Hostia, nivel 11. Sí, eh. Va bien. Joder, qué agresivo lleva este tío la build. ¿Con un Xander? ¿Con un Xander? Prefiero a Gulag ni ya. Bueno. No. Creo que lo tiene fuera ahí, eh. Al Susano. Porque... En medio no está. Tengo ulti, por eso. Muy bien, de momento. Un shoteaste, tío. Con la mierda de bull que me lleva el cabrón. Aquí el Susano, sí. Ultame, ultame. Vale, perfecto. Y el TP este me lleva al otro TP de la otra esquina, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. También te digo, tenía Z y no la tiran. No estoy acostumbrado a que las sean activas, tío. Ya. Yo tampoco estoy acostumbrado. Pero bueno, bien. Buena kill. Te llevas ahí el shutdown, tú. Bueno. Me voy a entrar a mí bastante mejor por ahí. El Cruiser no me dará cooldown, ¿verdad? Uy, si el Jornal no tiene Mike 2. Ya veremos. El Ignacio va a popping, eh, te lo digo. lunes. Oh, me apoyaron, se ha comido el Susano, niños. ¿Estáis? Sí, sí, acaba de morir, acaba de morir. Vale, me acabo de tirar sin querer la mierda esta, tío. Pensaba que era como... Vamos a hackear, vamos a pillar a Lydras. Y voy a pillarme el Teco para más culo. Teco Kagi y luego me haré... Heartseeker, Soul Reaver, supongo. O no, Heartseeker y el... Y el Cruiser, ¿no? Mejor, porque... A ver, me da pen, pero... A ver, para acá. No sé qué me dará el Cruiser, la verdad. Ahora lo miraré. Cuando jugué el lobby el otro día, nada más que jugué con un ítem y medio, creo. ¿Dónde está misión? Eh... Está la comida puesta en el horno, ¿vale? No, te he esperado. Ahí está. Prefería que medida, la verdad. No sé cómo va. Si le pillo entre torres o algo. ¿Va está el Susano? Está aquí el Susano. Han baqueado, yo creo. Sí. No tengo ulti, ¿eh? Qué suerte. He visto que el lobby está muy fuerte, ¿no? Sí, lo he visto muy bien. Eh... Sí, sí que lo va a meter, Christian. Cuando ya nadie juega en Mike 2, lo va a meter. Hostia. Tengo el... Lo del Slow y la Z. Hay un puto pa'l lado que no vive aquí. Picha, he abierto. Yo supongo que lo he visto en medio. Eh... Claro, te lo he dicho, bro. Ah, me elimina puesto el muro perfecto. Supongo que me estaban viendo con algún tipo de... Hace el Mordred o algo. Un Forge. Ah, sí. Soy yo, soy yo. Muchas gracias, Johan, brother. Me han tirado derecha, tío. ¿Por qué se forman estos pitotes en medio, tío? Ni nadie. Ah, el Mordred ha ido para allá. Podría pensar que había venido para mí. Bueno, el Mordred, el Anur... Están los cinco en medio. Dios. Pensaba que había venido para mí, tío. Y lo de las compras te lo digo, en serio, es muy raro, eh. Que todo el mundo se puede hacer todo, ¿o qué? No, que... Compras ítem a mitad. Me compra otro... ¡Hasta la gente en el lado izquierdo! No, ni una mas. No, ni un lado, ni un lado, ni un lado. No, ni un lado, ni un lado. Esto puede ser que ellos sean 5, ¿no? Sí, puede ser Vale, vale Quiero pillar esto, la verdad A ver si holdear aquí un corner Vale No sé si puedo matar a este tío en un hit ahora con el Me ha catao ¿Por qué no viene el X-Sub aquí a matar a este tío? Con ulti Está el Susano aquí Ha tirado todo El programa está muy fuerte Picha, pues serán los players Porque, o sea, será culpa de los players que he visto yo Porque he visto una PC increíble Con Susano, ¿eh? De hecho, he visto esta mediodía al Angry Jugar con un... Con un Susano El nota no sé quién era, pero vamos En fin Ha sido una cagada No me tenía que haber dejado pillar con la ulti Me ha quitado demasiado Nada, muy agresivo No sé por qué el Tabato sigue gankeando izquierdo, la verdad Porque está empremado de con Ragnar A ver Es que es rara de cojones, tío El tío tiene todo, ¿sabes? Está poniendo más por detrás el Ragnar Susano no tiene blink Está aquí Se va para la zona de la ulti Bueno Supongo que ya cuquearé yo Un poquillo más en late De la misma Se pinta feo, ¿eh? Sí, la verdad que no pinta bueno Excelente, no pinta Morde versus King Arthur King Arya se trae Depende de los picks que lleve cada uno O sea, depende de los machas De... Joder, joder Depende de los putos... Del kit de habilidades, tío Que no sé hablar, joder Ya me he empajillado y me he muerto, tío Seré subnormal Nada, son premadas de 100% Ahí sí, ups Bueno, voy a esperar para hacerme el... El blue zone y ya sé Morde taunteo, un fan más Ya, como no le he matado 84 veces Habiendo... Gankeado el... Susano por... Al nivel 3 Joder, vaya cagada, ¿no? Porque no le ha metido el... 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 Susano 19 Eh... Si al 20 ahora con esta wave Me preocupa bastante más el Mordred Porque va a full daño No veo nada mal El... El Soul Ripper, eh Con ese Igual demasiado agresivo Pero bueno Bueno Tengo que irse ahora Puedo ir, eh Izquierda Estoy llegando Estoy llegando yo también Ahora morrián delante mía Tienes lo del slow El Mordred ¿Que se ha baqueado o qué? No tengo ni idea, tío Puseando un poquillo medio Aquí estamos puseando Voy para izquierda otra vez si quieres ¿Te ha muerto ahí? Coño, me ha cortado el back No Creo que está en derecha Al menos se ve que es subnormal Tengo que irse a la izquierda 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 El escudo no te salva, no? No No Será ni que me me da escudo eso Se me ha olvidado Ehh Dios, estaba con Skulls el eh Ehh Con un buen daño ahi de Kugulkan El Kugulkan puede pelar ahi al nivel Joder No esta mal supongo A ver si hay ganas que consigue tirar Fenian aquí Supongo que si, no se cuanto le quita esto pero A patita A ver si lo tira y se muere El Miren no si le cojo el log de Loki Que ya no funciona así, joder Le hace bastante tiempo, por desgracia ¿Todos los hites hacen lo mismo que en el 1? ¿Algunas sin efectos diferentes? A ver, más o menos El devorer te da daño, tal Lifesteal, sabes, el Joutube más de lo mismo Solo que cuando pillas una kill, pues El Joutube normal no tiene pasiva Pero este tiene, cuando pillas kill te reduce Kugula El Kokagi es nuevo El Idrash, creo que si que hace lo mismo Correcto Y el Heartseeker También más o menos creo que hace lo mismo Voy a pillar esto ¿Tiene beats? No, tiene un puto Sander, guarro ¿Dónde está el Susano? Eh... ¿Hola? ¿Qué te pasa? ¿Porque me saben o qué es lo que es? ¿Están todos aquí? Ah, Ronderfire, tal vez Voy a bachear Aquí ya el Crusher Hay que Renderfire, eh Aquí hay mucha peña, que sabe mucho, eh ¿Se está muerto? ¿Se ha pegado One Town, David? No es Siguiendo, ¿estaban en el Fire o qué? No, no Estaban todos a round Pero haciéndolo digo, no, ¿no? Me ha gastado ya el GTS, tío Me ha instatroleado, brother O sea Hay un... Tenemos un Mordred al lado Le ulteo Porque el pavo no tiene Beat New Link Y el puto Tannato se tira, brother En vez de pegarle Qué locura, tío No sé Supongo que saldrá bien la pinja Un mejor, tío ¿Ves? ¡No! Pues va a ser Es el X-Sub, picha Como si es el puto papa, tío Que se espabile, loco Oye, tío En fin Con el Soul River lo matabas Es que no sé cuántos años hace el Soul River comparado con esto En plan mesa ¿Es rentable? Es 15% He visto que lo llevan He visto antes al calvo jugándolo con eso Supongo que sí, que sale Worth No estoy seguro Este es de Lidra, ¿no? ¿Me ha quitado Lidra, brother? Eh, ¿por qué está el titanado a mitad de vida? Me quitaré el Cruiser y ya Pues porque no habrán defendido nada Me quitaré el Cruiser, supongo Pensaba que era Worth No sé, pero... Mata de dos doces Me hago el Yolte Ya veo cuando No me hago el Yolte Cuando matas igual se les da al uno Eh... Bueno Ha sido igual, supongo ¿Me quito el Cruiser, entonces? O me quito el... O me quito Lidras Lidras tampoco me da Gullon Para Luce en primero Ya se ha mejorado ¿Cómo me puedo quitar esto? 50 estrenes O 30, pero me da Pen Si voy a quitarme esto, supongo Para Erly no está mal, pero... Supongo que no sale tan worth Teniendo en cuenta que... Mato de dos doces El Loki es que vi, cabrón Es una puta locura Tío, lo que están con los doces Necesito mi poti de 500 ¿Se rated? No sé ni lo que haces Ah, está el dash Está aquí delante mía No tiene escape ya Todo lo que se piensa aquí Qué puto daño, te Ayo, Ayo, Ayo Supongo que ganamos aquí, ¿no? Ahí es Es una mole, o sea que... Mira el ran ahora farmeando daño El perro, tío Un game, un game, un game